SEGA Hola a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kira Hoy vamos a continuar con Blaster Master Zero justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior El capítulo anterior lo dejamos ahí a la mitad de una mazmorra y hoy pues vamos a continuar el juego Cough 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 he 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 que me ha ido Uy, no me ha dado ese milagro Otro Mira la verdad que tontería me he dado al final yo de la forma más tonta vale, aquí hay jefe porque no guarda sí Robger esto esto creo que es una ave es muy , fue clar 있는 y es el que nos da es un vencido que la pared en la A End Que sinceramente, mucho no me ha servido. ¿Dónde está? No, cada vez sale más y más rápido. Ya. Vale, ya tenemos para el tanque un disparo cargado. Ya vamos, lo voy a enseñar ya, porque de hecho es la única forma de avanzar. Disparar, presionarnos y sale esta retícula. Y así rompemos las... Las estrellas estas rojas. Hub sister自 tests para presionarnos. Ay... Ahí. Adicoui. Ah, ahí... Comparamos los pies. Todas. Vale, ahora Allí a la derecha Hay una mejora de vida Que sería interesante Conseguirla Y abajo hay un jefe Vamos a ver si conseguimos la mejora de vida Pero por aquí vamos, por aquí no Así que todo vuelta atrás Así vamos a alentrar Vamos a subir Vamos a subir por aquí a la violencia Ya está eliminado Vale, por fin hemos encontrado a Fred Que es una rana biónica En fin Ya hemos conseguido a Fred Que no me equivoco por aquí Si Y este es el peinador De hecho Ya tenemos que llegar a los Tozao ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 En fin La herida Palera a la derecha Una de arriba a la derecha A la derecha A esta altura Pues entonces una de las paredes es falsa seguro Esta Que cabrón No 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 Fue un falso y ya salió la vida. Hemos conseguido incrementar un punto más de vida. Hemos conseguido una mejora de vida y ahora sería abajo a la izquierda. Sería abajo a la izquierda. Me lo tomo por dos. Vaya carajota. Y abajo hay una cueva. Justo aquí. Pero no la veo. Ah, vale. Será esa de la izquierda. Será esa de la izquierda, digo yo. ¿Qué es esta, no? Debe de serlo, ¿no? A ver, para cambiar esto. Adentro. Y todo a la izquierda llegamos al jefe. Joder macho. Todo a la izquierda. Debe de ser por aquí. Y aquí está el jefe. Vamos a entrar. Eliminado. Vale, vamos a ver. El jefe está abajo a la derecha. Bueno, pero hay una puerta para abajo. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Por acá. Por acá, se supongo. Pssh. Coge antes la vida de ese jefe. Y después se pincha. Hay que vaya carajota. Por acá se va a ver. Lo que pasa es que no es un jefe. No, no me había hecho nada vida. Y ahora bajo a la derecha. Si este es uno grandote, no. Este no es grandote. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Oh, tío, no. Ha jodido el clama. Vale. 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 Me cago en la noche, no he podido respirar, ¿no? Me lo tengo que difumir Joder, macho Joder, macho ¡Suscríbete al canal! 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 Básicamente que no la va a abandonar y que va con ella. Y ahora tendremos que ir al principio de todo. Ahora pues podemos trepar así, lo colecto muy bien, ay la he cagado, se deja de bailar. Tío tu veras, es que no puede ser. No puede ser tío, no se que coño me pasa que me están dando para el pelo. Pero para el pelo que me están dando. Yo quiero matarlo a ver si me da vida o algo. Encima, el bicho que no hace nada y me da. No puedo hacer nada. 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 Que me tiene que dar tío, que no sé que pasa hoy que me tiene que dar, no, si me mata, la libélula esa que no hace nada, me va a matar, fuera. Aquí necesito vida como lo tomé, tanto para el tanque como para el personaje. Mira, ya podemos ver, no tenemos algo de vida. Algo más de vida. Bueno, ya tenemos vida, ya... Ya con lo menos estamos mejor que antes con un cole. Mira, ya tenemos más vida, menos más. Vamos a guardar y sinceramente, con lo mal que se me está dando hoy, no sé a cuento de qué, lo vamos a dejar aquí y cuando, no sé, hoy parece que no es mi idea. Así que nada, lo siento mucho, esto es muy cortito, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!